Se puede con un celular grabar a nuestro satélite la luna con Saturno en una misma toma El día de hoy vamos a probarlo Primero que nada vamos a alinear nuestro telescopio Con este control y este láser lo que vamos a hacer es simplemente apuntarla a nuestra luna ¡Ya está! Ahora ponemos el ocular de 25 milímetros Ahora al ocular lo único que hago es acomodar mi teléfono celular Esto lo conseguí con mis amigos de Messier Listo, estamos en la luna, esperemos a Saturno Bueno, aquí teníamos a la luna Pero les cuento que a las 7.59 aproximadamente pasó esto ¡Qué rayos! Sí, teníamos una nube enfrente Pero a pesar de que aún no nos acomodábamos algo se veía al lado de la luna ayer ¡Muchachos! ¡El gigante gaseoso de los anillos! ¡Saturno! Era algo que de verdad lo deja a uno sin palabras Poder captar a nuestro satélite y al mismo tiempo un planeta es impresionante Les cuento que después a las 8.51 pasó esto Por fin habíamos estabilizado lo que más podíamos el telescopio Y Saturno salió justo detrás de la luna Aparecía lentamente tal y como se pueden dar cuenta A este fenómeno se le conoce como conjunción Y es cuando dos cuerpos celestes se les puede ver en el cielo En una posición muy similar desde la perspectiva de nuestro planeta El planeta que están viendo muchachos está a 310 millones de kilómetros de nuestro planeta Nuestra luna apenas está a 384 mil kilómetros de la tierra Son distancias muy diferentes pero tal y como se pueden dar cuenta Nos vemos en una posición muy similar ya que como les dije están en conjunción En este caso Saturno pasó desde nuestra perspectiva detrás de la luna ¿No les parece interesante lo inmenso que es nuestro sistema solar? Recordemos que el gigante de los anillos está compuesto de hidrógeno y helio principalmente Le toma 29 años y medio darle una vuelta al sol Famoso no solo por sus aros sino por sus lunas Entre las que podemos destacar a Titán La luna que causa mucha curiosidad a los científicos Ya que literalmente llueven hidrocarburos en este lugar Y Encelado, otra luna de este planeta que contiene literalmente océanos de hielo congelado Lo que es cierto es que Saturno es impresionante Y sus lunas también Para mi es deslumbrante esto Es deslumbrante poder ver este fenómeno tan raro Y poder observar así a Saturno desde nuestro planeta Junto a nuestra pálida y gigante luna ¿Qué creen que descubramos los seres humanos cuando lleguemos a este lugar? Cuéntenmelo abajo Y bueno muchachos con este frío que está haciendo me despido Ya se dieron cuenta de que es posible captar una conjunción simplemente con un telescopio y un celular La realidad es esa adaptador Sirve cualquiera Ya es uno irse adaptando e ir aprendiendo un poquito de esto Yo soy un aficionado de todos estos temas Estoy aprendiendo de una cantidad de gente muy tesa Que he podido conocer en mi país y también en otros países Lo que me parece fabuloso Estoy aprendiendo Lo que ustedes vieron no fue lo mejor Pero pues ya se pudieron dar cuenta de lo hermoso que puede ser ver a nuestro satélite Junto con uno de nuestros planetas Que hacen parte de este bello sistema solar en el que vivimos En el que estamos Dentro de esta vía láctea nuestra galaxia Es lindo, es lindo, entonces ya saben muchachos Recuerden estar muy pendientes Oigan quiero invitarlos a algo Si quieren de pronto hacerse con algo así Vayan a la tienda Messier De verdad los recomiendo Y también pues Síganlos en la red Ahí les voy a dejar el arroba Para que los vayan y los conozcan un poco más Y bueno muchachos Puedan también ustedes tener Un poco de estos elementos en casa Que realmente son muy chéveres Para aprender un poco de todo lo que es el cielo La verdad es esa Les mando a ustedes un abrazo gigante De parte de Faber Burgos Y nos vemos en el próximo video Chao